Hola a todos, unos bacalaitos que es una fritura muy popular en Puerto Rico y vamos con los ingredientes que son cilantro, pimiento cubanel, cebollita, harina, en la harina tengo aquí dos cucharadas de sofrito, pimienta negra, cebolla en polvo, tengo aquí ajo en polvo y tengo sazón de este, puede ser cualquier marca que sea similar que diga culantria chiota. Ok, a esto le falta el agua para hacer la mezcla y también el bacalao, porque el bacalao tenemos primero que desalarlo y hervirlo y entonces añadirlo a la mezcla. Aquí tengo una taza de agua y yo lo que voy a hacer es que voy a mezclar esto, voy a echar el agua por aquí, tengo dos tazas de harina aquí, esto va a depender de la cantidad que ustedes vayan a comer, yo esto casi siempre lo hago, las medidas a ojo, así que cuando yo vaya a mezclar los demás ingredientes si le falta agua, probablemente le vaya a echar el agua donde el bacalao hirvió por segunda vez, porque yo lo hiervo una vez y le boto el agua, lo hiervo la segunda vez y después ese si lo uso y el agua pues la dejo por si le hace falta sal a la masa. Aquí ya la harina, las dos tazas de harina que tenia aquí, se juntaron con la harina, a ver que queda como mas pegajosa, esta seca para como nosotros lo queremos, nosotros no queremos una masa sino algo que podamos, eh, vertir sobre el aceite, hacer la mosquita. Ahora mismo esta espesa, lo voy a echar una cosita, hasta este punto la mezcla es vegetariana, no tiene ninguna cosa animal, no tiene ni agua de bacalao ni nada, esta así simple como lo vieron, si ustedes no comen bacalao porque es pescado y son vegetarianos o veganos, tengo una opción. Aquí yo tengo un zucchini picadito, ustedes lo pueden meter aquí en la mezcla y lo empanamos así y de aquí lo metemos a freír. Esto va a ser como un bacalaito sin bacalao. Ok, aquí tenemos ya el bacalao, el agua de la segunda vez que hervimos el bacalao y la mezcla que teníamos previamente. Lo que vamos a hacer es que vamos a romper el bacalao, esta caliente, bien caliente, yo voy a separar, hacerlo con este tenedor, lo vamos a separar. Ya yo lo probé, ustedes cogen un pedacito así, lo prueban, está bien bien de sal, no está muy muy salado. La mezcla de nosotros no tiene sal. Así que, el bacalao le voy a aportar la sal que necesito. Eso lo vamos a hacer aquí. Agua de un bacalao, de poquito en poquito. Un poquito más. Esta mezcla hay que dejarla reposar de 5 a 10 minutos para que la harina se humedezca bien. Absorba el agua. Y después que pasen esos 5 a 10 minutos, la podemos freír. Puesto a la masa, 10 minutos, así queda. Ahora, lo que tenemos que hacer es prepararnos para freír. Y después de eso, dejar que los bacalaitos se enfríen un poquito y disfruten. Vamos allá. Y aquí tenemos unas pocas de bacalaitos, de trituritas escurriendo en un papel toalla. Y luego de esto, lo que queda es, ya tú sabes, disfrutar. Déjame saber si lo haces, si los has hecho, si los has comido, si los quieres intentar. ¿Qué tal tu experiencia? Y si te gustó el video, dale like, comparte con tus amigos, suscríbete, dale a la campanita para activar las notificaciones. Y nos vemos en la próxima. Bye. Adiós. 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 Adiós.